Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. Yo soy el Molusco de Puerto Rico, tú estás en Molusco TV, este canal de YouTube que va prendido, no le vamos a bajar. Oye, vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Gracias por consumir todo mi contenido en cualquier parte del mundo, donde quiera que esté, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Cuba, El Salvador, Perú, España, México, todos los lugares que me ven y me consumen. Así que muchas gracias de parte de Molusco de Puerto Rico. Hoy tengo un contenido violento. Voy a estar hablando en segundos con Tiny, uno de los productores más importantes del mundo ahora mismo. No de Puerto Rico, no, no, del mundo. Estados Unidos, no, no, del mundo. Hay uno, hay productores que son, tú sabes, élites y este es uno de ellos. Así que los entrevisto en breve. No sin antes decirte que tú estás participando por 100 dólares semanales. ¿Qué tú tienes que hacer? Bien fácil. Usted le va a dar like a este contenido. Like. Pag iti. Y comenta. Pag iti. En el comentario es bien importante poner tu cuenta de Instagram. Que de ganar. Pues por ahí es que nos vamos a estar comunicando contigo. Así que ya tú sabes. Señores, tengo hoy la oportunidad de entrevistar a uno de los productores sumamente tímido. Él habla con su música. Pero tuve la oportunidad de convencerlo, de poder hablar con él, de conocerlo, ¿no? Son pocas las entrevistas que él hace. Y yo creo que esta es una de ellas que yo estaba loco de poder hablar con él. O sea, siempre estamos escuchando Tiny, 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 y Tiny, y Tiny, y Tiny. Y por fin tengo el honor de entrevistarlo. Hay un podcast que yo hice con él, con un grupo de productores, que está también aquí. Lo puedes buscar. Está súper cómico. Pero esta vez tengo un one-on-one con él. Lo pongo rápido y lo conecto. Aquí está nada más y nada menos que Tiny conmigo acá en Molusco TV. Tiny, ¿qué pasa, papi? ¿Cómo tú estás? Sí, no, Molusco. Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien. Bien contento. Contento de poder entrevistarte, contento de poder estar aquí contigo, contento de tu crecimiento. Cada vez que empiezo a leer, buscar información de los artistas o las personas que voy a entrevistar, siempre detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia y me gusta escucharlas, ¿no? Porque hay muchos chamacos que consumen este canal y que te siguen. No me siguen ni a mí, te siguen a ti y seguramente están viendo la entrevista porque eres tú. Y siempre es bueno escuchar tu historia. Antes de escucharlas, quiero aclarar por qué estoy sudando hoy. Se me dañó el aire acondicionado de mi estudio y estoy, mira, mira, voy a estar con el maquillaje todo el tiempo tratando de pasarme un polvito, Tiny, mala mía. No te preocupes. Para que la gente, ya lo estoy, hoy voy a sudar, pero no importa si un cojones me tiene. Así voy a estar yo aquí todo el tiempo. No importa, la gente viene un cortino por mí. Está cabrón, papi, un calor. Hemos estado todos así, papi. Un calor. Bueno, tengo el tipo de aire acondicionado afuera para arreglarlo, pero yo dije, espérate, ¿no? Yo voy primero, vamos con Tiny y después te voy a arreglar el cabrón de aire acondicionado. Olídate de lo que te estoy diciendo. Tiny, ¿cuál es tu nombre? Marco Masís. Qué bueno que te pusiste Tiny. Iba a ser un nombre como... Tú te imaginas, en vez de Tiny, Marcos, Marcos. Balvin diciendo Marcos, Bad Bunny diciendo Marcos. Hombre, le cantó balada o algo así. ¿De dónde viene el Tiny? Pues el Tiny sale, yo llego al estudio donde el Unitude y para el momento en que yo entro a trabajar con ellos, ellos están por sacar más flow 2, como a los tres días. Entonces yo terminé haciendo el intro de ese disco. Sí, lo leí, estaba durísimo ese intro. Cortito, cortito por cierto, pero... Sí, cortito. Pero necesitaban ponerme en los créditos y me preguntaban, ¿cómo te vas a llamar? Y yo, bro, yo no sé, yo soy malismo con los nombres, yo no sé nada. Él se llamaba con los tabanales y estaban como que haciendo el brainstorm a ver qué sería. Y rápido se les ocurrió como que, tú sabes, pues yo estoy bajo los Looney Tunes. Y yo tengo 14, 15, cuando yo llego al estudio, soy un nene. La versión pequeña de los Looney Tunes en la televisión eran los Tiny Toons. Y ahí me dijeron, ah, pues este es Tiny Toon. Y ya, me sacaron el nombre de ahí. Pero al principio era así mismo, Tiny Toon. Pero la gente en español lo decía Tiny. Eso dijeron como que no, le pusieron la entremedio literal para que lo lean como... Nosotros siempre con el español jodiendo a la gente, Tiny Toon. ¿Sabes? Pero quedó mejor, pues hay 400 Tiny así normales en inglés. No, no, sí, no, pero fíjate, Tiny se escucha bien. Obviamente después del tiempo tú estás acostumbrado a escucharlo. Y coño, se escucha, cabrón, Tiny, Tiny, Tiny. Tiny, 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 14 años. Siempre sabíamos de ti. Cada productor que comienza con grandes productores, como lo es Looney Tunes, todos los que comenzaban alrededor de ellos, de cierta manera, se hacían famosos sumamente rápido. Y de igual manera, la gente sabe que todo lo que se pegaba al lado de Looney Tunes es porque tenía talento, porque estos tipos tienen un ojo. Y, o sea, 14 años. ¿Cómo tú comienzas a hacer pistas y cómo tú logras que gente como Nelly, la hermana secreta, gente como los Looney Tunes, en aquel momento, que eran los top, y no es que no sean los top hoy, pero obviamente en aquel momento no se hablaba de otros productores así tan grandes. Sí, él y él y estas cosas, pero eran Looney Tunes. Ya están los Looney Tunes. Entiendo lo que te estoy diciendo. Y siguen vigentes y toda la cosa, pero ¿cómo en aquel momento tú logras que te observen con 14 años de edad? Pues yo, en verdad, tuve la bendición de que cuando me empezó a interesar lo que era la música y eso, tenía como a dos personas a quienes como que llegar a la mano rápido, porque mami, llevándome a la iglesia, era la misma iglesia donde la mamá de Nelly es pastor. Yo conozco a Nelly desde que tengo 7 años. Yo empiezo a ver como que el proceso de él, que él llega, que lo firman, que empieza a producir y hace todas estas canciones. Tú sabes, uno ya está empezando a escuchar reggaetón, entender lo que es eso, ver cuando me quedaba en casa de él, ver cómo él producía. Para mí eso era como que me volaba la cabeza, ver que tú podías como que crear algo. Y yo nunca pensé, cuando yo era chamaquito, como que yo iba a hacer música, pero sí tenía siempre eso de crear algo. A mí me gustaba dibujar o pintar o lo que sea. Y pues, no sé, un día de caso ya le pidió el programa, a ver si brea conmigo y me lo da. Y me acuerdo, eran él y Obed, que es otro productor que me ayudó mucho a mí en nuestros comienzos, a los dos. Y pues me dan el programa, convenzo a mami de que me compre una compu, le explico, ella no entiende para qué es, pero me la compró. Y, bro, tan pronto yo abrí ese programa que yo empecé a tocar y a inventar, de verdad, que yo dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer. Y, bro, estuve así un año, un año y pico, dándole y todos los domingos le llevaba un CD como con cinco o seis ritmos, para que él fuese escuchando y él me decía, esto está malo, este tiene un sonido bueno, tú tienes que arreglarle esto, la mezcla está bien mala, enfócate en eso. Y así estuve, papi, estuve todos los domingos, que con los paquetes de CD y eso me comparaba en Walgreens, llevándole CD todos los domingos, hasta que un día le gustó un rap que hice y me dijo que se lo quería llevar a esto, para que lo escuche. Y al rato me llama y me dice, mira, pásate por el estudio que le gustó. Y, pues, de verdad, eso fue un beneficio que yo sé que muchos chamaquitos no tienen, alguien que esté ya metido en la vuelta y que te dé la oportunidad de por lo menos escuchar y decirte que vas bien, vas mal, estás haciendo esto, necesitas hacer esto. De verdad que fue una bendición de Dios yo por tener a alguien a quien seguir así y que sea de los mejores también a la misma vez. Claro, claro, claro. Sí, sí, tuviste ese beneficio. Pero si no llegas a tener el talento, uno, las ganas, dos, el compromiso, la disciplina, pues no. Tú puedes conocer a Dios, pero no tienes ni un minuto de break, papi. ¿Entiendes lo que? Yo siempre se lo digo a los chamacos y siempre se lo digo a cualquier persona. Tú puedes conocer a Dios, pero hasta el mismo Dios nos delega cosas a nosotros. Así que, dicho eso, pues, hermano, si no tuvieras el compromiso, pues sí. Tú sabes la cantidad de gente que conoce gente y simplemente, papi, no la tienes, no la tienes, caballo, y se acabó. No la tienes. Así que, ¿cuál era ese rap? Esa pista de cuando se le ponen a Héctor, tú tuviste que ir al estudio. Escuché, ya ahí entonces llega la otra parte de la historia. El rap le gustó y normal, yo estoy activado y yo el próximo día, yo voy para el estudio. Yo empiezo a llamar a Nelly y no me coge el teléfono y no aparece. Y yo me quedo ahí como que diatre. Y sigo explotándole el teléfono y no aparece. Y de verdad que esa decisión que yo tomé ahí, en verdad, para mí fue la que, como quien dice, cambió el resto de mi vida. Pues yo dije, o me mantengo tranquilo, prudente y espero a que él me conteste y aparezca. O me tiro el psycho y le llevo allí para ver si está Héctor por allá, a ver si le gustó de verdad y eso. Y dije, olvídate. Le dije a mami que me lleve para el estudio. Mami se quedó parqueado y yo me bajé para el estudio a buscarlo. Tocó en la puerta de abajo, en el estudio viejo de Nelly. Y no está, pero me dice, chequéate arriba, a ver si está allá arriba. Y cuando subo, abro la puerta y no está él, pero está Nelly. Y, bro, para mí como que ese momento de abrir esa puerta y ver que estaba Nelly era como, como, vela. Bro, un dios. Yo nunca los había visto. Yo me estudié todo lo que ellos habían hecho de arriba abajo, todo lo que habían sacado. Y de verdad que yo no podía ni hablar. Yo quería cerrar esa puerta, montarme el carro y irme. Pero a Luna y le da con preguntarme que si yo soy el chamaquito que hace ritmo. Entonces, como él se enteró, no sé quién le dijo, le mencionó que yo estaba haciendo música. Pero le dije, bueno, me imagino. Y me dice, a ver, siéntate aquí. Hazte algo. Y, bro, yo llegué temblando para esa mesa. Yo me había visto a un estudio. Yo trabajaba en la compu de casa, ahí con el keyboard, mi bocinita que traía en la computadora. Nervioso, 14 años. Pero gracias a Dios me dijo, bro, voy a dar, voy a hacer un par de cosas. Tú métele ahí y yo quiero ahorita. Tú métele ahí. 14 años en el estudio del Uni. ¿Qué? Pero para mí eso fue un alivio increíble. Eso me dejó ahí. Y lo más seguro que yo dije, bro, yo tengo que hacer algo aquí que funcione. Si o no, pues este es mi único break, como quien dice. Como tú dices, la oportunidad está ahí y ya está. ¿Y tu mamá bajó todavía en el parking? Esperando en el parking. Brutal. Y, pues, lo que hago es el ritmo que le gustó a Héctor. Traté como que de recrearlo con los pianos y todo eso que yo tenía ahí. Todos los plugins del mundo. Ha habido y por haber. Me puse a recrear eso y ahí mismo cuando llega Luna y se vuelve loco, le encanta, baja y empiezo a llamar gente para que suban. Estaba Nardo por ahí, estaba Kofi. Después de rato llegó Tunzo y yo estaba más, más boquiabierto todavía. Las gotas de sudor así como yo estoy aquí. Como tú estás ahora mismo. Sí, sí, sí. Como tú estás ahora mismo. Y, de verdad, el ritmo que termine haciendo es el intro de My Flow 2. So, se hace ese ritmo y ya yo le digo, mira, me tengo que ir porque mami todavía está en el carro. Ah, cabrón. Llevo como cinco o seis horas esperando. Pero me dice, dale, tranquilo, pero háblate con tu mamá porque quiero firmarte. Y, bueno, que 14 años, cabrón. Yo trato de transportarme cuando tenía 14 años y recibo una noticia como esa. 14 años, canalizar eso es tan difícil a los 14 años, papi. ¿Qué? Bro, es verdad que yo no dormí esa noche. Llegué a casa y ya tú sabes. A todas estas Nelly nunca apareció. Nelly me vea como los cuatro días. ¿Y dónde carajo está ese cabrón? ¿Dónde estaba Nelly? Es que yo nunca le he preguntado eso. Yo me lo encontré. Seguramente estaba metiendo el arma secreta. Cabrón, ¿dónde tú estás metiendo el arma secreta? O sea, canto de cabrón. Pero fíjate, si llega a aparecer, sabrá Dios si tú nunca hubieras aparecido en el estudio de Luni. Es que me encanta este momento que lo cuentes porque es que, hermano, la realidad del caso es que la vida te va llevando por unas cosas. Si tú no llegas a tomar la decisión de tu decisión psycho. Por una decisión psycho. Pero la decisión es, mami, me vas a llevar al estudio. No te firma Luni nunca. Hoy no estuviéramos aquí en esta entrevista. Así mismo, bro. Está cabrón, está cabrón, duro, 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 duro. Entonces te firma. Me firman ahí y ya tú sabes, yo empiezo el estudio de Luni, era tener todo el género ahí. De verdad que ya ahí estaba de ti probarte. Más que tenías que probarte con ritmo porque tenías a Luni, a Luni tú. Tenías a Nelly de Arma Secreta, tenías a Néstivamente Maestro, que estaba para ese tiempo también empezando a matar. Eso era como que tratando de cacharlos a ellos. Pero a la misma vez, Wisin y Yandel están por ahí sentados esperando a ver que tú tienes. Héctor el Fadel, Sayon Mileno. Todo el mundo. Ditor el Bambino. Bueno, de verdad que yo estaba en la mía, en mi cuartito de arriba, trabajando, mientras yo estaba abajo, ya tú sabes, haciendo todos esos palos que estaban saliendo. A mí ya cuando Nardo empieza a hacer sangre nueva, es como que me dan un poquito más de responsabilidad porque yo estoy todos los días en el estudio. Luni tú, ya tú sabes, están sacando más flotos, haciendo promos, haciendo un montón de cosas. De verdad que tengo como que esa oportunidad de sentarme como que a la misma vez son de chamaquitos nuevos que después terminó siendo como que los artistas grandes presentándolos ellos. Y ahí fue que se me dio como que esa oportunidad de que la gente viera lo que yo puedo hacer. Me acuerdo de Wisin y Yandel, fueron como que los primeros en sentarse conmigo y ver y decir, diablo. Yo hice la canción de Gadiel y Lobo, ellos estaban como que, este chamaquito le mete, ya para el tiempo en que llega para el mundo, ya ellos saben lo que yo puedo hacer y todo eso. Déjale caer todo el peso fue la primera que a mí me puso, como quien dice, en el mapa. Esa canción todavía es, en 2020. Tú la pones en cualquier discoteca, bueno, cuando estaban abiertas antes de... Y tú escuchas el pum, 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 pum. O sea, ya tú sabes que es la canción de Yombo con Hector El Fadel, Dejale caer todo el peso. Ese ritmo te llevó a otro nivel. Ponle pausa un momento aquí al ritmo de Yombo. Bueno, ¿qué dijo tu mamá? Espérate, ¿qué dijo tu mamá cuando te montaste? ¿Qué tú le dijiste a tu mamá cuando te montaste en el carro? Primero, ¿cuántas horas esperó tu mamá en ese parking? Uno. Y número dos, ¿qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que te querían firmar a los 14 años de edad? Pues tú sabes que yo, esa es otra de mis bendiciones. Yo siento que una mamá me esperó con ganas, pero como seis, siete horas ahí en el carro. Tranquila. Haciendo nada. Y yo me monto y nunca fue como que esa pelea de que, ya lo metienes aquí haciendo nada, quien tú te crees o lo que sea. Es como, yo no me acuerdo haber tenido como que esa pelea. Ella estaba esperando a ver qué iba a decir porque dure tanto sobre el cuento, que Loni me quiere firmar. Y yo sé que en ese punto ella no sabía para nada de qué yo le estoy hablando, qué es firmarme, qué es lo que yo estoy haciendo, a qué va a llevar eso. Pero ella veía que para mí eso era como que lo más grande en el mundo. Ella nunca tuvo como que un pero, un no, eso no es un trabajo, eso no es lo otro. Como que ella vio que yo estaba puesto para eso 100% y nunca me puso el pie. Eso para mí yo estoy bien agradecido. Yo sé que hay muchos padres que a veces los chamaquitos tienen el sueño de hacer algo y le saben con qué va, eso no paga la renta, eso no es un trabajo, eso no es un joven o lo que sea. Y pues terminas haciendo otra cosa que no te gusta y no sé ni nada. Es complicado porque hay muchos padres que están enchapadas a la antigua, que no lo logran ver. No lo logran ver no porque no quieren verlo, es que no lo conocen. Y están enchapadas a la antigua, entonces tampoco quieren, tienen una gringo a las puestas y todo tiene que ser ahí. Quiero que trabaje, que están acostumbrados a los trabajos de 8 horas diarias. Y no ven que una pista o un ritmo o la música pues realmente deja mucho dinero y más que dinero hay gente que simplemente la ama. Exacto. Yo siempre digo este lema, no sé si tú estás de acuerdo con esto. Y lo voy a decir siempre cuando estamos hablando de historias de superación o de las historias de gente que hoy están en el tope de su carrera y cómo fue que llegaron. Yo siempre digo que la gente que piensa en dinero, el dinero no llega o se les tarda en llegar. Cuando tú trabajas sin pensar el dinero, el dinero empieza a llegar solo. Yo no sé si tú realmente estabas empezando a hacer música o hacer lo que estabas haciendo sin pensar en dinero simplemente porque te divertiste y amabas lo que estabas haciendo. Y luego por default el dinero pues hoy te empezó a llegar de una manera absurda. Pero es eso. O sea, no se piensa en dinero cuando se empieza a trabajar al principio de la carrera. Si no, cuando tú piensas en eso ya empezaste mal, como quien dice. Pues es que uno tiene que hacer las cosas con pasión para que te salgan bien, para que la gente pueda conectar con eso. Y cuando uno empieza a meterle el dinero como primario, primordial, de verdad que se nota. Y en la música es algo que cuando tú conoces, en uno que no lo estás haciendo con el corazón que lo hiciste cuando estabas haciendo el primer disco o cuando sacaste las primeras canciones pirateadas o lo que sea. Se ve esa diferencia de una persona que está ahí motivada o que le encanta lo que está haciendo o alguien que lo está haciendo porque tiene que entregar para seguir para el próximo cuadro o lo que sea. De verdad que yo para mí, el dinero como que pues si llegaba, pues cool. Yo me acuerdo, mi primer chico fueron dos mil pesos y yo me sentí que yo era millonario. Yo lo que cogía eran dos cincuenta para merienda en la escuela. Eso era lo más que yo tenía. ¡Guau! ¡Qué cosa es cabrón! En 2017 tú sentías diálogo, papi, estoy en las papas, mamen. Sí, no, yo estaba ahí de que, bro, otra cosa. O sea, me compré mi primer celular, el resto se lo di ahí a mami para que pusiera la casa y las cosas al día. Pero olvídate, yo sentí que yo estaba hecho. Pero para mí, más que un chico o lo que sea, yo estaba en el estudio en Unitoon trabajando. Yo podía ir a donde Wisin Yandé y decirle, escúchate esto, ver a Héctor. Y decirle, mira, para mí que ellos dijeran que yo le meto, para mí eso era más que cualquier otra cosa. ¿Qué te decían tus panas en aquel momento? O sea, estamos hablando de 14 años, 15 años. En aquel momento tú estabas todavía en la escuela. Entonces, de repente, tú estás en la escuela y consumen la música a la que tú estás empezando a producir y te estás sentando con la gente que los chamaquitos escuchan en la escuela. De repente te topas que tienes un amigo, un compañero de estudio, que se sienta con Wisin Yandé, con Héctor El Fadel, con Looney, fucking Toons y con toda esta gente. Y de repente tú llegas a la escuela. Tú eres un tipo tímido. Uno lo nota de entrada siempre. O sea, no eres un tipo que es croncón. No te imagino un timing llegando a la escuela. Papi, me senté con Wisin Yandé. Mámenme la pinga. No, 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 no. Bueno, básicamente, ¿cómo tú, cómo los chamaquitos reaccionan a esto? Los panas tuyos de la escuela y donde tú vivías. Pues, bro, la gran mayoría no me creía así de una. A mí lo único eran los que eran los más close míos, como que los mejores amigos míos. Eran como dos o tres. Ellos de verdad como que no lo habían visto, pero me creían. Si yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque era así. Pero la mayoría como que, mira a este que está trabajando con esto. Yo te lo hubiera dicho, me, que está trabajando con el Fadel. Mira este huele bicho. Tiene que jugar con el Fadel. Vente para allá, te voy a tener una pescosa, cabrón. Así mismo, bro. Y es verdad, como que diablo, como que ver que alguien que estudia contigo y que está trabajando con toda esta gente que está escuchando y todo el mundo está comprando los discos y poniéndolos en la escuela, como que está loco, como ese inventándose algo. Yo creo que cuando cambió, cuando Héctor fue a buscarme a la escuela, yo creo que ahí ya... ¿Cómo? Ahí fue que la cosa como que dijo, hey. Este tipo está hablando... Está hablando la verdad. Y el pendejo que te dijo que te fueras para allá, que tengo una jofeta, dijo, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? ¿En qué carro te fue a buscar Héctor el Fadel a tu escuela? Bro, el carro que para mí, cuando yo tuve el break, que era el carro de mi sueño, el CLS, el Mercedes CLS 500, ese era mi... Pero cuando yo lo vi, yo decía, ¿qué diablo es esto? Como que... Y sale en el video de Sangre Nueva. Pues después para ahí, fueron a buscarme a la escuela para llevarme para el video de Sangre Nueva. Ese era el día de mi cumpleaños. O sea, que cortaste clase ese día. Sí, llegó, me dijo, mera, múntate. Olvídate de eso. Me monté en el carro y me pongo. Vámonos para el carajo de aquí. Y ya. Para el carajo, Missy Rodríguez, me tienes alto. Carajo, Missy Rodríguez, vaya a joder con las matemáticas y el hijo de inglés. Vaya, a ver, entonces de repente, cuando Héctor el Fadel llega, me imagino que la gente lo ve, ¿él se baja del carro? No, no se iba a bajar. Pero nada más con tú ver ese carro dentro de los carros de las maestras y los otros, es como que... No, no hay break. Entonces, obviamente la gente cuando le abre la puerta, la gente lo logra ver. Hay un par de ellos como que ven, que saben que, diablo, no me digas que ese es esto que está ahí adentro, que sigue esto. Yo me voy, viro para atrás y ya tú sabes, al otro día, cuando tú llegas, como escuchas a la gente hablando por ahí, los panos míos ya hay un par de gente con actitudes diferentes. De verdad que ahí fue que empezó como que a dar la vuelta a la cosa en la escuela. Fue cool, en verdad. Eso es bien mierda. O sea, que la gente no te aprecie por lo que realmente tú eres y cuando de repente te ven con otra persona o por lo que tú estás haciendo, es que empiezan a como aceptarte. La cosa cambia. Como aceptarte, en vez de saber que caigas en su madre, acéptame este dedo que tengo aquí, pendejo. Si no me aceptaste antes, ¿cómo vas a aceptar ahora? Papi, no tienes ni un minuto de break. No tienes ni un minuto de break. Es una realidad. Pero claro, 14 años, 15 años al fin, pues lo usas a tu favor porque te sientes tranquilo, te da una seguridad en la escuela, ¿no? No, sí. Y con la jeva me imagino a otro nivel. Sí, pues tú sabes, unos chamaquitos ahí, unos... No, yo no sé. Porque hay muchas para... Yo no sé, yo no sé. Tú me dices, tú sabes. No, yo no sé. Yo no, no. No, no sé. No sé lo que es eso. No sé. Yo no sé lo que era ser popular en la escuela. Eso no estaba en mí. No, yo no sé. No, pero al principio, pues sí, uno como que ya tiene una chamaquita, uno quiere tratar de impresionar de alguna manera o lo que sea y uno no tenía nada. Como te digo, en verdad, yo tenía dos pesos para campear. Eso no era como que yo estaba en la de siempre tener como que las mejores tenis o lo que sea. o vestimenta, como que un chamaquito normal. Y después de ahí empezar a cambiar ya ahí, uno dice, diablo, lo logré. Como que ahora yo estoy en lo que son de verdad que... Mi tiempo de escuela ahí para adelante fue... Fue duro. No puedo quejar. No, no, no. Quéjate. Yo quiero que tú te quejes delante de mí. Yo nada más quiero que tú te quejes ahora mismo delante de mí. No, no, papi. No, no, no. No se puede. No se puede quejarse. ¿De dónde está, Ini? ¿De qué parte de Puerto Rico? Yo me crié mis primeros años en San Dulce. Ok. Y de ahí ya, un poquito antes de ya firmar con Luni, me mudé a Carolina. De ahí para adelante ya superior. Yo lo pasé en Carolina y después mis tiempos ya empezando a trabajar full con Luni y todo eso. Me dividí entre esas dos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Luni con Nelson, con DJ Nelson. Ese podcast está aquí. Yo quiero que la gente busque ese podcast. Es en serio. Cuando terminen con esta entrevista de Tiny, es un podcast donde Luni abre su corazón y cuenta lo horrible que él era en el tope de su carrera y por dentro estaba devastado con un montón de cosas que le estaban pasando. Él las confiesa en esa entrevista que yo le hice hace ya varios meses con Nelson. Búsquela aquí en Molusco TV. En ese podcast, él dice algo de lo que él se arrepiente. Y es que es el hecho de que le enfocaron tanto su carrera en estar metido en este faranduleo y en esta cosa y ya era como si fuera un artista que él perdió el control de su compañía. Y dentro de su compañía estabas tú. De cierta manera, obviamente tú hoy estás como solista. Tú eres hoy un dente aparte y todo, ¿no? Y una de las cosas que se arrepiente es eso. No poder tener ese control. Y cada uno de los chamacos que él tenía firmado, pues entonces, de cierta manera, se descubrieron otras cosas que hoy pues ya no están con Luni. Tal vez temprano eso va a pasar. Tal vez temprano va a pasar. Es una realidad. ¿Cómo fue ese momento cuando tuviste que decirle a Luni que ya te ibas aparte? Pues para mí, yo me acuerdo de ese día porque yo estaba empezando a trabajar con Yandel y ver todas estas cosas, lo que yo estaba haciendo, tratando de ver cómo yo voy a seguir creciendo. Y yo sé que ellos querían como que, mira, si vamos a trabajar, vamos a trabajar full y eso. Y pues para ese tiempo, pues sí, ya había mucha gente que ya no estaba en el estudio como lo estaban antes. Y, bro, para mí fue un día entero como yo me siento a hablar con él, que yo quiero empezar a hacer como que otras cosas. Y me acuerdo yo no lo pude ni hablar, no lo quería llamar. Yo me sentía tan mal de decirle como que no voy a estar ahí con él. Yo creo que yo me puse hasta a llorar y todo antes de llamarlo. Pues es que no podía sentir a alguien que me dio tanta oportunidad y me hizo lograr como que todo esto. Y yo decirle que ya no quiero estar ahí o lo que sea. Y fue lo más sanguano porque hablé con él después. Y me dice, bro, tú lo que tú quieras hacer, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo nunca te voy a poner un pie, es más, lo que necesites, lo que sea que vayas a hacer, como que yo estoy aquí. Eso de verdad que yo desde aquel momento y para el resto de mi vida yo voy a estar 100% agradecido con Luni, con todo lo que hizo y lo que sigue haciendo. Yo sigo hablando con Luni, sigue dándome consejos, sigue ayudándome, sigo siendo pana, además de todo lo demás. Ese fue mi mentor en todo lo que yo estaba haciendo y gracias a todos esos conocimientos yo he podido tener la carrera que tengo hoy en día. Eso se nota, eso se nota. Y se notó en el live histórico que hicieron comenzando la cuarentena. Comenzando esa cuarentena se notó el live histórico que hicieron, ¿no? Donde estuvieron los dos. Era como un versus amistoso. Canciones de Luni versus canciones de Tiny. Y realmente se notaba la amistad, se notaba el respeto que hay entre ambos. Eso se vio cool. Era como un live de una hora, terminó durando casi tres horas. Estuvo sumamente cabrón. Eso está por ahí regado en YouTube. Está súper cabrón ese live de ese versus entre Tiny y Luni. Estuvo súper duro, súper duro, súper duro. ¿Cómo te sentiste ahí de repente con tu mentor compitiendo éxito versus éxito a caballo? No, bro, en verdad, uno la pasamos súper bien. Yo no pensé que se iba a pasar así tan cool en el proceso. Y de verdad es como que te pones a realizar escuchando canciones de las canciones. Como ver cómo se está, imaginarte cuando estabas en el estudio, que ellos la estaban trabajando, las de ellos. Y te motivaba a ti a tratar de hacer algo así o llegar a ese nivel. Y igual el ver lo que yo estoy haciendo gracias a lo que ellos me pudieron enseñar. Yo creo que fue algo, para nosotros fue especial, fue súper cool. Pero además de eso es que todo el mundo disfrutó y que el género también como que nos apoyó. Como que se sirvió esa unidad de todos. De verdad, mira, vamos a sentarnos aquí a escuchar buena música. Que no hemos fajado todos por hacer y mira dónde está el reggaetón hoy en día. Para mí fue súper cool ese de mentola al estudiante y por lo menos enseñar lo que hemos podido hacer durante todos estos años. De verdad que yo y mucha gente todavía me ve por ahí y me dice que la pasaron súper bien. Y para mí eso fue algo importante también porque todo el mundo estaba en la mala para ese tiempo. De qué va a pasar, qué estamos haciendo, tantas cosas malas pasando. Y pues por lo menos sacamos un ratito para disfrutar. No estuvo duro, estuvo duro con cojones ese verso. Me lo disfruté pero increíblemente. Lo más cabrón que estaban, todos los cantantes estaban metidos dentro de ese rato. Estaba Bad Bunny, estaba Osuna, estaba Saino, estaba Lennox, estaba todo el mundo. Estaba yo, no recuerdo si Darillán que también llegó a estar. O sea, estaba todo el mundo, todo el mundo y estuvo sumamente duro. Así que nos lo disfrutamos muchísimo. La carrera de Tiny es una carrera que, ¿qué edad tú tienes hoy? 30. 30 años. Llevas 15 años de carrera. Es increíble todo lo que has hecho y sigues logrando. Hay un montón de cosas que están ocurriendo. Hay un montón de canciones que la gente escucha y no sabe que tú estás detrás de ellas. Y ahí mismo quiero que me digas varias canciones, que me las talaré por lo menos, que no las puedo poner aquí porque si no me bloquean el video en YouTube. Pero que van a estar ares por lo menos. Sé que es jodido eso, que está a estar ares una cabrón una canción. Pero para que la gente más o menos sepa. Estaba leyendo por aquí, por ejemplo, su primer sencillo. Miren cuál fue el primer sencillo de este humilde productor que tenemos hoy en pantalla. Se llama I Can't Get a Note junto a Selena Gomez y J Balvin. O sea, cuando tu primer sencillo, tu primer sencillo. ¿Por qué lo catalogas el primer sencillo? ¿Por qué se dice el primer sencillo? Pues yo creo que ese fue el primer paso que nosotros dimos cuando decidimos, uno, crear nuestro label, el Neon Sixteen. Es la primera vez que nos metemos full a esto. Y la primera canción que vamos a tener la oportunidad de empezar a trabajar junto con Interscope y todo eso, es I Can't Get a Note. Para ese tiempo también llegué a conocer a Benny Blanco, que es uno de mis productores favoritos también. Durísimo, Benny. Que ha trabajado todo en el pop. De verdad que por lo menos ver que él le gustaba la música que yo estaba haciendo y decirle, mira, tengo esta idea, a ver si podemos colaborar en esto y hacer algo cool. Unir esos dos mundos del pop que él tiene ya mangado y yo pues con el reggaetón y el género urbano latino. So, estaba súper activado con la idea y pues sale esta unión de Selena Gomez y J Balvin. Y de verdad que, bro, qué mejor manera de empezar una carrera de productor artista con dos megaestrellas y que de verdad que súper contento con la canción y poder compartir ahí más con Benny Blanco, que también para mí es un honor poder colaborar con productores así. Hay canciones que no logran trascender en nuestra zona, pero no necesariamente porque no trasciendan en nuestra zona y cuando hablamos de nuestra zona es Puerto Rico, República Dominicana. Cuando digo, hay canciones que simplemente no fueron un palo aquí, pero en otros lugares fueron un palo. Por ejemplo, estaba leyendo por aquí también que tuviste la oportunidad de producir una canción para el disco de Justin Bieber y me enteré buscando información tuya. Está cabrón, la canción se llama Changes. Y entonces, también tú eres el productor de esta canción, o sea, en el disco de Justin Bieber. Justin Bieber no es ningún pendejo. Yo no sé si la gente sabe quién es Justin Bieber aquí, pero yo te pregunto, sí, ¿sabes quién es Justin Bieber? O sea, tener la oportunidad de también producirle a Justin Bieber, ¿cómo se da eso? Sí, no, con Justin, para mí eso fue otro sueño hecho en realidad. Soy súper fan de la música que él hace y siempre he tenido como que esas ganas de poder... La gente pues me conoce por hacer reggaetón, por hacer reggaetón y rap en español, latino. Pero sí, yo tengo mi oído, yo soy fanático de muchos tipos de música, en especial el R&B, el pop, el rock, todo este tipo de música. Yo escucho un poquito de todo y siempre, tal vez hay momentos en los que yo estaba produciendo cosas que la gente pues no estaba requiriendo eso de mí, como que nadie va a cantar encima de un beat así o de este tipo, todo el mundo lo que quería buscar de mí era reggaetón. De igual manera yo siempre me mantenía practicando y tratando porque yo tenía esa aspiración de que yo algún día pudiera tener un break de mostrársela a uno de ellos o a un artista que no es alguien que la gente asume que yo vaya a trabajar con ellos y poder elevarme yo como productor, no encerrarme en una caja de, mira, este productor de reggaetón y ya. Y pues, gracias a Dios, la conexión se me da con mi ingeniero, el que me mezcla todas mis producciones, se llama Josh Goodwin. Él es el ingeniero de los discos de él, pero a la misma vez es el que lo graba, que lo graba desde que empezó su carrera. Él es el que me dice, mira, estamos empezando un camp para Justin, si tienes ideas por ahí, envíame, porque él mezcló conmigo por siempre de Bad Bunny y pues vio que hay más variedad dentro de lo que yo puedo hacer. Eso me dice que le envíe música, pues él piensa que hay una oportunidad de poder colaborar. Y gracias a Dios, uno de esos instrumentales, el compositor Puber le escribe algo y por el tiempo en que Justin lo escucha, me llama Josh por teléfono con Justin en el estudio y pues está súper activado con la canción. Y bro, para mí eso es como que, ese sello como de que, mira, ya, ya, ya puedo empezar a quitarme ese sello de que nada más soy un productor de reggaetón y ya si no soy un productor que pueda hacer música y poder explorar dentro de su trabajo y tratar cosas nuevas, que para mí como productor es súper importante el yo poder sentirme feliz y contento y motivado de que estoy tratando cosas nuevas, inventando, a ver si funciona, si no funciona, pues lo traté como quiera, pero el encerrarte a veces es como que un poquito frustrante, el no poder hacer más cuando sabes que tal vez tienes la habilidad de poder y porque la ciudad de Dios se me diera esa oportunidad del tema habitual en el disco de Justin. Volvemos, llega el momento en que lo económico no es un problema, ya llega, lo que es un problema es que la gente me encasille, entonces, en un género, o sea, ¿sabes qué te iba a pasar? O sea, que te ibas a encasillar en el reggaetón con toda tu trayectoria, desde los 15 años dando palos, Wisin y Ander, Héctor El Fader, o sea, tú no has dejado de crear para los artistas de música urbana, pero ¿cómo entonces tú evolucionas como más que un productor de hacer pistas? Porque para los músicos, antes, ya no sé, ya los ingenieros tienen mucho más respeto con los productores de música urbana, antes no existía ese respeto, antes les decían que eran los que hacen pistitas, ¿entiendes? Los que hacen pistitas, los tipos que mezclaban salsa, merengue, o qué sé yo, pop, que se metían 15 en un estudio a grabar instrumentos y toda la pendeja. Pero ¿cómo tú evolucionaste para no ser un productor de música urbana solamente? ¿Cogiste clases de música, por lo menos clases de piano, clases de guitarra? Para poder evolucionar hay que hacer diferentes cosas, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir leyendo. ¿Cómo fue que Tiny lo hizo? Pues sí, yo pues nunca, tuve la oportunidad de ir a una escuela de música y poder aprender música, teoría y todo ese tipo de cosas. Yo, todo lo que hago es por oído, por no sé cómo de verdad, pero pues cuando escucho cosas de las que estoy trabajando, sé que está bien hecho o este acorde no está mal, esta nota no va aquí. Y también yo creo que eso me ayuda a poder crear cosas diferentes, tener esa libertad, no restringir, ah, esto no se supone que se haga así, esto no se supone que se haga de esta manera. Yo tratando cosas, a ver si funciona, si no funciona. Pero todo lo que he hecho, lo he hecho de oído y pues yo creo que ese próximo paso de yo solamente hacer el beat y enseñárselo a los artistas y ya, yo creo que al mudarme a Estados Unidos y empezar a ir a diferentes sesiones, campamentos, me abrió la mente a otro tipo de artista en el cual tú te sientas con compositores y una guitarra o un piano a empezar a crear, tú van a hacer los acordes y de qué se va a tratar la canción y todo este tipo de cosas. Cuando antes yo lo único que asigués era un ritmo a Wisin y Yandel y ellos pues me enviaban la capela y ya. Y pues ya ahí yo veo otro proceso y como que me abre la mente a cómo trabajar un tema también fuera de lo que es mi zona de confort que era el reggaetón urbano. Y igual como eso, pues como les dije, yo no sé tocar instrumentos, yo no sé, nunca estudié música, pero sí entonces ya empecé a conocer y me di la oportunidad de sentarme con gente que yo sé, que yo necesito una guitarra, yo sé de tal estilo, yo sé con quién hablar para poder conseguir el mejor sonido, que es algo que he tratado de incorporar mucho más en mi música ahora, la instrumentación en vivo como que le da un feeling diferente a la música. Ya tengo esas ideas de poder sentarme y colaborar con personas que tocan instrumentos de manera increíble y elevan la canción. Y pues ya si necesito hacer algo para Justin o algo en R&B para alguien americano o danzarlo un poco más suave, yo sé con quién debo sentarme y cómo hacer para poder llegar a tener ese sonido que tal vez ellos lo sientan un poquito más auténtico y más close a lo que ellos hacen. Aprendí mucho sentándome con diferentes productores, observando, es como yo aprendo un montón, yo me siento a mirar y yo puedo absorber muchas cosas. Yo siento que ese proceso me ayudó a abrir las puertas de cuando se me den esas oportunidades en otro género, poder aprovecharla. Muy bien. Es duro, es duro, es duro. No necesariamente personas que no hayan ido a la escuela o no hayan tenido una carrera universitaria, pues no van a ser exitosos, ¿no? Pero no significa tampoco que a lo largo del camino tú tengas que realmente sentarte y poder aprender, ¿no? Y observar y seguir leyendo y porque no es así de fácil. O sea, suena fácil como lo dice Tiny, pero no lo es. O sea, cuando tú realmente analizas el proceso al que tú estás sometido es un proceso sumamente largo para evolucionar. Porque tú te podías quedar haciendo pistitas, como le decían antes, pistitas y ya, pero tú querías evolucionar y ahí entonces ahí es que están que te tienes que mudar a Estados Unidos, que tienes que sentarte con productores, no solamente productores de música urbana, productores de todo tipo de género, para poder adquirir todo eso y todos esos sonidos y poder seguir evolucionando tu música. Exactamente, sí, es un proceso como tú dieras de año, llevo ya 15 años en la música, pero muchos de esos años son sentándome y tratando de ver cómo yo logro hacer esto, cómo puedo hacer esto, buscando información en internet, viendo documentales o viendo cómo hacer tal cosa. De verdad que son procesos que son parte del crecimiento de uno, pero después tú decidir qué es lo que tú quieres hacer, si estás conforme con el éxito que tienes en lo que estás haciendo ahora mismo o tienes aspiraciones a más, a seguir creciendo y yo creo que por lo menos yo me di esa tarea de si ya estoy aquí, ya tengo la oportunidad, déjame tratar de hacer lo mejor que puedo y llegar hasta donde más pueda porque así mismo chamaquitos que ahora estén produciendo lo que sea pueden verme a mí y ver que sí hay una posibilidad de hacer tal cosa. Yo por lo menos pues tal vez no tenía esa imagen, yo veía como que trabajar una canción de hip hop o estar en el Hope 100 de Bilbo era algo como que en mi mente no estaba con esto, yo ni lo pienso porque no es algo posible, como que eso no existe para nosotros en Puerto Rico produciendo en casa en Carolina y gracias a Dios son cosas que pues se dice el trabajo y pues ya no se puede decir que no es algo realístico, para mí eso es algo que me llena un montón ver que chamaquitos ahora pueden ver y decir mira si yo quiero hacer puedo hacer lo que te dé la gana. Ahí está señores, se lo está diciendo una bestia, Tiny se lo está diciendo, hablando de bestia, hablando de producir, de evolucionar, sacas una canción con Bad Bunny, con Balvin y Dua Lipa, la escucho, cuando la escuché obviamente un sonido distinto al que estamos acostumbrados a escuchar, ¿cómo se da este junte? Si sabemos que ya Balvin y Bad Bunny han trabajado juntos, hicieron el disco base juntos, han hecho otros featuring juntos, pero en el caso de Dua Lipa que es aquí como que, o sea, ¿cómo se da esto? ¿Hace cuánto se grabó esta canción? Si se grabó recientemente, ¿cómo es el proceso de crear este palote con Dua Lipa, Balvin y Bad Bunny? Sí, pues esta canción de verdad que todos nosotros acá estamos como que lo logramos, como que corrimos una carrera de 100 metros y estamos muriéndonos para llegar a la meta, pero llegamos. Fue un proceso larguito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues la canción, para empezar, el beat, el beat es un beat que yo tengo hace rato, yo voy a tratar de conseguir el file exacto, pero si no me equivoco el beat está hecho como desde el 2014, o 2015, algo así. Anda para el carajo. Y lleva rato ahí, pero como tú dices, es algo diferente, como que no es un sonido como que particular que la gente escuche y uno dice ah, esto es un palo de reggaetón o tal cosa, como que tiene que aparecer el artista correcto, el vibe correcto y pues eso es algo que siempre vi que tenía algo pero no sabía qué sería y pues en unas sesiones que estuvimos teniendo en LA y nos sentamos con varios compositores y les puse de mis visas a ver qué podíamos sacar para ver que si podíamos empezar a trabajar canciones y una de esas era esta y le sacaron un intro y coro que nosotros sabíamos que había algo súper especial ahí y pues para esa misma fecha Balvin estaba en el AISO, nos sentamos y empezamos mira, tenemos esta canción que nos encanta, no sabemos con quién todavía pero queremos hacerla posible y él la escucha y le encanta y empieza a montar su verso, empieza a grabar y pues sale la idea de Dua Lipa, Dua Lipa para este momento explotó, está haciendo números increíbles, escucho su música y me encanta el tono de ella y todo lo que está haciendo. No se escucha cabrona esa voz de ella, se escucha pero a otro nivel. Sí, de verdad que yo dije, bro, pues si se puede, de verdad que sería increíble, eso ahí pues el manejo de mi manejador, Lex, se empieza a mover, Balvin por su lado también, pues tú sabes que Balvin pues tiene sus maneras de llegar a la gente y pues logra hablar con Dua y le envía esta canción, yo creo que le enviamos otra más que estábamos trabajando para el disco de Balvin anterior y le gustan las dos y empieza como que a buscarle la vuelta hasta que al fin las grabe y cuando lo escuchamos nosotros como que ok, ya esto es otra cosa, pues ya la vimos como que formalizada, como que el coro que nos encantaba pero con una voz increíble, un artista increíble y pues ya de ahí fue un proceso en el que Balvin tiene que sacar un disco, Dua está por sacar su disco después, empiezan los conflictos de mira, no se puede sacar ahora o no sabemos o como que empieza el proceso después Benito entra a la ecuación le escucha le encanta graba ya están los tres pero pues ya el proceso interno de disquera como que empieza como que a ver cuál sería el mejor momento para sacarlo tomó un ratito por un momento pensé que tal vez iba a ser esas canciones que iban a quedar como que en los archivos pero gracias a Dios pues llegué a esa llamada desde el equipo de ella como que mira ya estamos activos vamos a darle y nos empezamos a mover todo ¿cuánto tiempo se tardó Dua Lipa en decirte dale ok, se graba la canción hoy ¿cuánto tiempo se tardó Dua Lipa en decirlo o Balvin o Bad Bunny no sé quién de los tres en decir dale para adelante la canción o sea ¿cuánto tiempo se grabó hoy la canción ¿cuánto tiempo después salió la canción? yo creo que un año y medio estuvo en eso ¡Mierda! año y medio lleva a grabar esta canción porque mucha gente pregunta pero oye Benito está escondido o sea Bal Bunny está escondido ¿cómo grabó? ¿cómo carajo grabó? ¿qué es la que hay? o sea bueno puede grabar o sea puede grabar porque no tiene que estar haciendo un story en Instagram para grabarlo o sea antes no había Instagram y no tiene ni sentido el hecho de que pienses que porque no está en Instagram metido no puede grabar pero lo que te estoy diciendo es que no está diciendo mira estoy haciendo esto no sabemos nada de Benito fuera de la operación de estos días de hace unas semanas atrás que está mejor ya pero está Benito hace dos años año y medio esta canción se grabó y tardó en salir exacto se tardó ahí un año y pico de verdad por eso te digo como que llegaba a esos puntos en que pensamos mira se va va a salir o no pero bro pues no nos bajamos igual entendíamos que son tres artistas super estrellas increíbles que cada uno pues tiene su mira todavía quiero arreglar esto no me convence esto lo otro yo sabía que iba a haber un proceso no sabía que tal vez se tardaría tanto pero bro la cuestión es que llegamos al punto donde dicen bueno vamos a sacar la canción y nos activamos pero ahí llega el otro proceso que es que necesitan hacer el video pero ahí si ya estamos en cuarentena full ahí no hay break ahí no hay break empezamos a a pensar qué vamos a hacer nadie puede grabar Balboni está por un lado Dubas está por otro Balvin está por otro el director está por otro es como no hay manera posible de grabarlo a los tres juntos que era lo que queríamos idealmente pero bro empezaron a sacar ideas y de la nada sale esta idea de de que sea una historia contada pero pues desde el punto de vista desde una de una muchacha pero cuando te escuchas la canción la canción tiene un sentimiento y un feeling como que no cualquier persona puede transportar todo eso todo ese sentimiento con solamente actuación dijimos bro necesitamos una actriz y pues para esos días Balvin pues ya estaba hablando con Úrsula y yo soy fanático de la Casa de Papel de 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 su actuación de su actuación y le presentamos la idea lo primero es que le gustara la canción Tokio a Tokio durísima bro se la enviamos y le le encantó y pues ya ahí pues el proceso de ok como lo vamos a grabar y pues el novio de ella eh tiene todo el equipo tiene como que su 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 todo lo que se necesita para poder grabar un video y no tener que tener 50 personas en 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 un set son él y ella grabando y de verdad que que bro no pudo quedar más más increíble ella súper activa con la canción todo el mundo súper contento aunque esta actriz así tan importante ahora está dándose la oportunidad de de ayudarnos pues en verdad ella no tenía que hacerlo ella está tranquila eh en su casa pasando por todo esto pero se dio el trabajo de 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 sentarse a ayudarnos a a llevar esa visión y de verdad que bro eh súper agradecido con con el resultado después de todo este proceso después de año y medio después de año y medio sale nace esta canción sale bueno la canción ya nació sale la canción y la gente la conoce pero mira los niveles que está y ni está señores yo creo que la gente logre eh mira los niveles él se pregunta como como ella graba el video no primero cuánto cuánto nos va a cobrar pa'l carajo cuánto eso 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 ni tan siquiera si si eso lo pregamos ahora eso está ahí o sea no es ni cuánto va a cobrar o sea es porque o sea estamos hablando de una actriz que está eh lo sé porque ella se intentó conseguir por una película que estaba haciendo en República Dominicana y y sé que está sumamente cotizada o sea que la realidad es que y es una caballa y es como chula y es una cosa tú sabes y le doy un toque al video de la canción de Dua Lipa Balvin y Bad Bunny o sea lograron lo que ustedes lo que me estabas diciendo al principio de de la historia de la canción brutal exacto brutal gracias bro ven acá hablando de canciones de archivo eh cuántas canciones archivas con grandes artistas tú tienes que nunca pudieron salir por X o Y razón hay un par hay un par que que están por ahí no te sé decir un número exacto así pero artistas como cual que tú tienes canciones de artistas archivas que han grabado y que nunca han salido por las razones que sean si así desde de así pensando ahora mismo de Arcángel de Wisin y Yandel de Balvin de Bad Bunny eh que por cierto pensé que iba a salir en las que no iban a salir y ni ahí salió no te la tiro ahí no te la tiro ahí yo se lo mencioné y me dijo bueno voy a chequear voy a pensarlo ahí pero terminó no saliendo pero igual hay par hay par de canciones así de artistas que pues tú sabes se trabajan tal vez no es el momento de sacarlas eh o tal vez pues no no estamos en esa mentalidad no es el flow de que el artista hasta ahora lo que él quiere hablar eso esas partes yo las entiendo y no hay por qué forzarle a un artista mira tú tienes que saltar canción porque yo pienso que está buena el artista quiere enseñarle a su fanaticada lo que él quiere hablar en ese momento y pues esas cosas pasan todo el tiempo así en el estudio pero sí duele a veces como con el bro esta canción hubiese salido mierda mierda sí y más que o sea en cada pista en cada canción hay un montón de horas de trabajo ¿entiendes? y que no salgan pues de cierta manera uno dice es tiempo perdido porque está aquí esto está cabrón pero también se puede entender que seguramente cuando la canción puede salir ya incluso está el mismo sonido no es ni lo que está pegado de repente tú tienes un dancehall y hoy el dancehall no está pegado de repente tienes un un ritmo con un beat de que ya eso pasó hace dos años también se puede entender este tú has trabajado con mucha gente creativa y yo creo que Bad Bunny es uno de los tipos más creativos que existe hay muchos creativos yo creo que todos son creativos pero yo creo pero yo creo que él se ha encargado de vender que su creatividad va a otros niveles con estas cosas de mezclar lo vintage con lo moderno ha logrado que los chamaquitos de hoy también se interesen en las cosas del pasado de los 70 de los 80 y de los 90 este pero eso es cuestión de lo que nosotros vemos lo que la gente no ve que es tan creativo es Bad Bunny que es tan difícil o tan fácil puede ser trabajar con Benito en un estudio a la hora de crear obviamente estuviste bien presente en lo que es el disco por siempre y ese disco realmente ese disco de por siempre es un disco que la gente no lo observa no lo vio venir que era así distinto completamente un sonido distinto completamente como que la gente llega a pensar esta paja mental que se pegó bien cabrón que tan fácil o difícil puede ser trabajar con Benito que tan jodón puede ser o que tan creativo es como es la cosa con Benito es que es bien es diferente pues las dos a la misma vez es fácil pero es complicado a la misma vez con Benito la primera vez que hablamos y que decidimos que queremos trabajar yo estoy en Puerto Rico y él está allá nos juntamos y de verdad que la pasamos esos dos días hablando conociéndonos de qué nos gusta de qué me inspiró a mí como yo empecé contándole mi historia él contándome lo de él lo que escuchamos y teníamos un montón de cosas en común que nos gustaban así sin saber porque los dos somos chameitos y crecimos en Puerto Rico más o menos escuchando lo mismo empezamos a ver que teníamos muchos gustos similares dentro de lo que es música y en general yo creo que sin uno decirlo así como que de una se entendió como que estamos en la misma página podemos tratar cosas que tal vez mira tal vez no he tenido el break de hacer esto con otros artistas pero yo creo que este es el momento de yo tirármela a ver cómo sale y cómo funciona y yo creo que ese fue el intercambio del proceso en por siempre y se ve como que todas las producciones son tal vez cosas que yo no había tenido el break de poder hacer en otro momento y pues lo intenté en todo en este disco empecé a enseñarle un poquito de todo pensando en las cosas que tenemos de gustos similares a ver cómo podemos llevar eso al mundo de nosotros también cómo tenemos que hablar una canción que pues vi que los dos somos fans del rock nosotros pues si crecimos en los 90 2000 el rock era algo bien grande para esos tiempos o para mí fue una influencia increíble a la hora de enamorarme de la música claro ver que pudimos tratar algo así y ver que funcionó es como que ok vamos a ir por ahí para abajo y a la misma vez este la gente pues no sabe pero él es bien tiene esa mentalidad también como de productor y muchas de esas ideas locas o que uno dice como que como hicieron eso en esta canción vienen de él de cosas que se le ocurren a él que para mí es como que emocionante bro como que me activa bien demasiado porque yo digo nadie me hubiese dicho que hiciera esto en esta canción o yo mismo pienso que no hace sentido pero vamos a hacerlo a ver cómo se escucha por ejemplo si me puedes seguir contando y si te acuerdas del ejemplo me lo puedes decir o sea si uno si uno de ellos es caro caro para mí fue algo que yo este la canción es un trap como que bien activado y y tiene toda esta energía y de momento él empieza a tirarse un coro y yo no sé en qué parte él quiere meter esto aquí pero si porque se escucha la que la parte que que el coro está Ricky Martin exacto que después termina diciéndome mira este te voy a enviar unas voces de Ricky para 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 cabrillo de Ricky para caro y sigo confundido como dale bro envía y cuando yo empiezo a ver todo este tipo de cosas como que donde va y y como bajamos el tempo de la canción para que caiga esta parte y de momento hace un switch y cambio otra vez como que yo dije yo estaba tan tan como que perdido en ese sentido estaba perdido para mí más a ver era como una tan activado como que de ver el resultado y como se va a escuchar esto que es como que era bien raro o sea es random te dijo te voy a enviar unas voces de Ricky Martin y tú pero espérate como carajo Ricky Martin o sea yo creo que tú ni piensas de o sea como Ricky Martin dijo que si una canción como esta entiende que por si se escuchó cabrón en el coro se escucha exagerado so de verdad que para mí y es algo que empecé a entender después con el rato yo soy súper fanático de Kanye West como artista y como productor y siempre había siempre veía ciertas canciones como que era Kanye solo pero tú escuchas las canciones y tal vez la armonía de arriba se me escucha como si fuese Alicia Keys o alguien así y tú te tienes que meter a los créditos a buscar y aparece que está Alicia ahí y está este Nicki Minaj un montón de gente pero es como que ese proceso ocurre que bro tú cogiste Alicia aquí solamente para que te hiciera unas armonías en el último coro eso para mí era impresionante ver que a mí se me está dando la oportunidad de hacer algo similar dentro de la música que nosotros hacemos para mí fue algo súper especial y de verdad que me activó para el resto del proyecto como que poder trabajar y tener esa libertad de en verdad uno seguir tirando cosas súper activadas a ver cómo se escuchaba la romana también la romana era otra qué maldito palo la romana la carrera del alfa y él mismo lo dijo en una entrevista que yo le hice aquí él sabe que porque la historia del alfa y Bad Bunny los que no saben la historia del alfa y Bad Bunny también pueden buscarle aquí la entrevista que le hice al alfa está completa la entrevista la historia él sabe él está claro que esa canción lo llevó a otro nivel y hoy él está sacando los números que está sacando primero porque la gente le gusta su música pero la gente logró tener una visibilidad mucho más grande con esa canción con Benito si no y de verdad que es algo que también hay que darse al hombre que él no le importa con quién está grabando lo que le importa es que la canción te dura y ya y gracias a eso mira la carrera del alfa coge y explota para otro lugar eso de verdad que fue un proyecto súper cool el trabajar la canción al principio que era como una bachata trapear y de momento entonces él me enseña esta idea que él hizo mientras estaba allá en la romana y él quiere que salga en esa canción pero me dice algo como que quiere que la canción se escuche como si se hubiese escrachado el disco como si estuviese en una vellonera y se escrachó y yo bueno déjame ver cómo yo logro eso y pero tan pronto lo hicimos lo hicimos de una lo traté y salí y todo el mundo en el estudio se quería volver loco de verdad que es algo súper cool pero lo que te digo que es como difícil a la vez es que por lo menos en esa nosotros estábamos en la misma mentalidad si llegase alguien que tal vez no está no está ahí escuchando tal vez o viendo sus influencias o lo que él quería hacer es difícil como que de enviar algo que que lo escuche y sienta que estamos en la página de él creativamente eso es como que ciertos detallitos que uno tiene que hacer bien hecho para que el hombre esté convencido de lo que esté escuchando pues tan pronto él lo escucha y él lo quiere así como que no quiere mucho cambio igual él no necesariamente él graba con nosotros en el estudio él coge las cosas se las lleva graba en su cuarto o en el hotel donde esté y de ahí pues uno escucha la versión ya terminada eso de verdad es como que ese proceso de poder dar en el clavo es lo mismo que nos pasó en yoga lo que me da la gana como que hay muchas cosas y yo no sabía exactamente qué era lo que él estaba buscando pero igual le enseñé un poquito de todo y ya ahí entonces uno empieza a ver para dónde es que él está cogiendo dónde es que está dando la vuelta otro palo más yo lo que me da la clase es palo y en todo tú has estado involucrado full productor eso es otro palo un sonido completamente distinto a por siempre salió un poquito de lo del trap esas canciones con Anuel sumamente cabronas entiendes tú produciste todo el disco yo produje la mayoría de por siempre en yoga lo que me da la gana yo trabajé cinco canciones cinco o seis yo creo ¿cuáles son las canciones tuyas de yoga lo que me da la gana? yo trabajé La Santa con Yankee dura trabajé en Yo Perreo Sola que fue que es altera con los con los neos que son súper talentosos los conocí ahí durante el proceso del disco Zafaera ¡Diablo! tanta vulgaridad una canción en mi vida había escuchado y mira que yo soy vulgar a mí me gusta hablar malo con cojones a mí y eso es lo grande de Benito mira como Benito te habla malo y la gente incluso hasta los más hasta las más come mierda hasta los más bichitos ¡Ay! a los Benito Benito Chacho yo le suelto cuatro puñetas y veinte cabrón y dice ¡Ah! gordo vulgar este gordo maldito tetón entonces a esos niveles Benito ha llegado de que te puede hablar malo se puede cagar en tu madre y tú le dices ¡Diablo! ¿Qué talento tú tienes? ¿Entiende ese nivel? El hombre sabe cómo hacer las cosas de verdad y hay que hay que darse el hombro a un genio ¿Cuál más? este hablamos mañana que es con Duki y Pablo Chile esa está buenísima también y la última del disco que tiene como un corazoncito ok la gente le dice creo que le pusieron como gracias ¡Ah! sí, sí, gracias que es como una tiradera que es como una tiraderita es 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 como un rapcito como como Melo para cerrar el disco este no creo que le tira a nadie ahí pero es como un freestyle completo para cerrar ok ah sí, 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 sí la confundí porque tiene una tiradera también 25 25.8 Chacho papi le tira me tira hasta a mí y no me menciona yo sentí que me tiró hasta a mí y no me menciona sí, sí, la confundí la confundí mi hijo mi hijo me está haciendo seña porque no, esa no es peleándome peleándome me confundí o sea, yo no las tengo ahí de memoria o sea pero sí pero sí tiene toda razón así que durísimo durísimo este ese disco fue ese disco todavía sacó unos números cabrones el de Yo Hablo que me da la cara eso también bueno, de verdad que igual rompiendo y agradecido con él que tú sabes que me da la oportunidad de dar mi granito de arena en sus discos y ver que la gente ha conectado súper duro con el proyecto de verdad que es especial ver eso la química grande también es con Balvin noto que tiene una química increíble tiene una gran amistad a Balvin Balvin es un tipo yo pensaba que era fake pero el tiempo me ha llevado a a a a llegar a la conclusión de que Balvin no es un tipo fake y lo que tú ves en pantalla eso es lo que es él lo sé de vez en cuando le tira uno Molu todo bien abrazo pan normal random guérate qué pasó entiende Balvin papi necesito hablar contigo en el pequeño entrevista esta semana no puedo pero yo te tiro la semana que viene y me tira y yo coño me tiró entiende es un tipo sumamente agradecido pero noto que tiene una gran química tú con él incluso estaba leyendo que vas a estar haciendo el soundtrack de la película de Spongebug y yo Tiny o sea Tiny de decirle a mami espérame 7 horas en el carro ahora va también a producir lo que es el soundtrack de la película Spongebug y vimos la canción que lanzaste recientemente con Balvin como es tu relación con él cuéntame un poco más del proyecto del soundtrack de la película Spongebug uno para la primera como la relación de él y mía es como mismo tú lo dices una relación que sale ya de productor cantante mira vamos a trabajar envíame un par de pistas así mismo a random tirarme escribe mira qué haces estás bien igual igual tenemos muchos gustos y muchas cosas en común que tal vez pues con otros artistas se me da esa oportunidad de hablar de otras cosas que no sea música o tal vez baloncesto o algo así pero pues nos encantan las tenis a cada rato que vemos algo de tenis nos enviamos él me envía mira lo que conseguí nuevo para poner a echarle unos fieros pero tenemos un montón de cosas que nos que nos gustan y pues nos gusta conversar y y tratar de que él es una persona así también de que bien soñador y él ve como que yo tengo muchos sueños y muchas cosas que quiero lograr y eso es algo que aprecio un montón de él que si él ve que él tiene la más mínima oportunidad de ayudar a que cositas así se me den o que yo pueda hacer él lo hace igual como tú dices siempre está súper pendiente y y y agradecido con 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 las cosas conoce que para mí es normal bro yo trabajo y si tengo que trabajarte las 48 horas corridas yo le doy a mí no me importa pero es una persona que sí que agradece y de verdad que que es algo que es mutuo igual yo con él siempre lo lo tengo ahí presente porque sí me ha ayudado un montón a mí en mi carrera en momentos en que yo veía como que mira tal vez el sonido que estoy haciendo no es necesariamente lo que está conectando y ver que él me da la oportunidad de sentarme con él con Sky y trabajar vibra y que se convierta en lo que fue y ganarnos el disco urbano del año y lograr la meta que tuvimos cuando cuando nos sentamos a hablar de que mira queremos hacer esto pero queremos hacerlo bien hecho y bien grande y darme esas libertades de producción igual como te mencioné con Bad Bunny una persona que confía mucho en en mi criterio en lo que yo quiero hacer en en lo que podemos ejecutar y y y ver que mira él tiene esta experiencia por algo como que vamos a ver la oportunidad que se exprese y se ve en el disco de vibras todas esas cosas que queremos intentar y y que salieron bien y que ayudaron a que el género pues pues empezara a a evolucionar un poquito en diferentes tipos de sonido y ver la importancia que él le da a a querer elevarnos a todos en en a la imagen de del mundo yo sé que para nosotros los americanos siempre se veía como que los americanos están acá en la música en la ropa en cualquier cosa nadie nunca va a tener una Jordan de nosotros este es como cositas así como que yo las aprecio un montón porque yo crecí viendo y viendo que era algo inalcanzable y ver que él poco a poco él trata lo más que puede como que para abrir esas puertas es algo súper cool yo creo que no son cosas inalcanzables que nos crían pensando que eso es inalcanzable te crían con esa con 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 esa con esa limitación porque es una limitación que nos ponemos nosotros mismos porque cuando tú empiezas a crecer y empiezas a hacer lo que haces que empiezas a caminar que empiezas a acodiarte con ciertas personas que tú dices pero es que a mí me criaron diciéndome que esto que hago hoy era inalcanzable y hay mucha gente que hoy hace un montón de cosas que seguramente no las veían pero siguieron ahí y la vida mira mira en tu caso o sea vas a producir el soundtrack de la película de Spongebob acabas de producir una canción con Dua Lipa Balvin y Bad Bunny o sea produces para Bad Bunny produces para J Balvin en sus discos o sea pero cuando nos crían nos crían con esa pendejada y por eso me soy bien enfático porque seguramente hay un montón de chamaquitos viendo este contenido y mano que seguramente tus papás lo hacen por cuidarte muchas veces pero al final del día tienes que tener en tu mente que no te pongas esa limitación porque te vas a joder en el cambio tú mismo te vas a poner tú mismo te pones el pie tú mismo te pones el pie y esto es una pendeja exacto y pues de verdad que es algo que de ahí yo también he cogido esas ciertas actitudes y esa manera de pensar de mira y que estas cosas se pueden hacer y si lo estamos haciendo se hace para el bien de otras personas que vienen después de ti también soy súper agradecido con él de eso y lo genio que es también a la hora de hacer música el proceso sí es diferente tal vez de como Bad Bunny trabaja pero a la misma vez se llega un resultado especial que quedamos todos satisfechos con el resultado y se puede ver igual como lo que mencionaste el tema de agua fue esta idea de que nos sentamos Lex este imaginador consigue la oportunidad de ver qué podemos hacer con esta franquicia esta película que está por salir y vamos a los estudios y hablamos y nos explican la idea nos explican la película vemos un poquito lo que sea y pues algo como que bro yo crecí viendo a Spongebob en casa todo el mundo sabe quién es Spongebob de verdad que era una responsabilidad como que ok si lo tenemos que hacer hay que hacerlo bien hecho también teníamos el break de utilizar la canción original me puse a tratar de cómo meto esto para acá para para el urbano hacer algo como castigado que la gente pueda disfrutar necesitamos alguien que pudiera transmitir eso y yo sé que Balvin además de ser un gran artista es alguien que conecte igual con Spongebob yo he visto las colaboraciones que ha hecho antes de con la franquicia era algo como que ya lo veía combinado se lo enseñamos y de una se activó y lo hizo increíble de verdad que la oportunidad es algo súper cool uno salir de como te dije no estar trabajando solamente enseñando un par de pistas poder trabajar para una película de verdad que es uno de esos pasos que uno como productor uno dice wow yo quisiera como que llegará a estar en esas posiciones de como Pharrell Williams se sienta a trabajar la música para tal película de verdad que era algo que yo veía era un sueño y pues gracias a Dios es la primera vez que se me da y pues súper agradecido y contento con el resultado de agua la gente la ha encantado todo el mundo haciendo sus videos y sus tiktoks y activados los chamaquitos también que es algo súper cool ver los chamaquitos disfrutando de la música de uno y pues ya después de esa hay un par de canciones más que forman parte del proyecto del soundtrack pero súper contento con como se empezó todo un palo este señor una carrera de éxito desde el comienzo hasta hasta el sol de hoy que estamos haciendo este esta entrevista como en orden cronológico por llamarlo de alguna manera desde los inicios de Tiny Tiny lo dijo ahorita no sé no quiero que se me olvide canciones que tú has producido que mucha gente no sabe que tú has estado ahí por X o Y Ración que seguramente son canciones mega famosas tienes por lo menos dos o tres que nos puedas decir aquí no quiero ponerte a tararear pero 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 por lo menos para saber wow así que se me hace difícil decir que no sabían si la había hecho yo bueno hay muchas casi todas dicen Tiny casi todas dicen Tiny este pero a mí ya si te puedo decir una yo sé que mucha gente tal vez lo sabe pero hay algunos que no la de Cardi B con Bad Bunny y y Balvin I like esa la la produje yo que no necesariamente dicen mi nombre pero pues mucha gente no esa canción ganó un premio y todo la de la de la de la de Cardi B claro que sí sí eso esa esa yo siento que una de esas I mean esa la produjida esa la hiciste completa esa fue bueno había más productores involucrados porque como la canción tiene mucha instrumentación en vivo tiene un sampleo también eso era como que fue un proceso igual que como One Day un día el mismo proceso tienes tres superestrellas y es como que este hay que llegarlo a hacerlo bien hecho tienes el sampleo que hay que hacerlo bien hecho también este y que se escuche que está en el mundo de nosotros fue una de esas canciones que tuvo su proceso para que para que quedara como es pero se pero se llegó un palo no esa canción de I like it that la de la de la de la de con con y eso es otro palote pero pero cabrón pero cabrón pero nada este busquen las canciones de Tiny usted va a Spotify pone Tiny usted va a YouTube pone Tiny aparece todos esos palos desde desde el inicio de su carrera hasta el sol de hoy este Tiny gracias por estar conmigo aquí gracias a ti mi bro espero que te haya sentido cómodo en esta entrevista este este porque con honestidad tenía mucho tiempo o sea tenía muchas ganas de hablar contigo hace mucho tiempo gracias bro y gracias a ti por la oportunidad bro de verdad de sentarme aquí la pasé súper por tu realidad por la oportunidad tú me la estás dando a mí yo te compro yo te compro también cabrón entiendes tú estás con Dua Lipa yo soy un pendejo entiendo lo que te estoy diciendo yo sé mucha mucha gente te sigue bro y gracias por lo que estás haciendo sabes que de Puerto Rico estamos aquí súper contentos de lo que de lo que hace y feliz de que la gente pueda escuchar un poquito desde la historia de uno y lo que uno está haciendo agradecido con el público los fanáticos y todos los fanáticos tú y yo también gracias bro nos sentimos orgullosos nos sentimos orgullosos y esta entrevista va esta entrevista le va a funcionar a mucha gente así que nada esa es la que hay así que no se la pueden perder por nada del mundo compartirla mejor dicho compartan esta entrevista este este contenido como siempre Tiny gracias por estar ahí conmigo te envío un abrazo este proyectos que están por ahí ya cuadrados cosas grandes que se puedan decir antes de irnos si este estamos trabajando el disco nuevo de Balvin este Full de nuevo está todo el equipo al ataque de nuevo Sky él y yo dándole sin parar eso yo creo que ya pronto está por salir ahí de camino este Anuel tiene muchas cositas Ozuna también que salimos con Caramelo yo sé que hay palmas en el proyecto durísima sanación de Zona de Caramelo si no a mí me encanta bro de verdad que el tipo es una bestia de verdad que hay mucha música de mi parte también yo creo que ya en septiembre por ahí ya empiezo a ver el próximo sencillo y cosas más que voy a sacar todo el mundo que esté bien pendiente ahí tan pronto tenga la fecha y todo eso empieza a zumbar durísimo también un abrazo muchas muchas cosas buenas para ti mucho éxito y te veo pronto por aquí por PR y le metemos caballo esa es la que hay el cabello la bestia el tiny gracias papi por estar conmigo gracias Molu siempre esa es la que hay mi respeto siempre otra exclusiva señores otra gran entrevista acá en Molusco TV bien importante compartir este contenido esta entrevista está sumamente cabrona si no te gustó me invito un carajo pero la negra está bien dura así que compártela bien oye esto es bien importante lo que te voy a decir porque la puedes compartir pero también comentando aquí dándole like a este contenido pues te puede llevar a ganar 100 dólares semanales ok así que bien importante que en los comentarios pongan tu cuenta de Instagram que de ganar por ahí es que me voy a estar comunicando contigo ok esto es Molusco TV rumbo a los 600 mil suscriptores dale a la campanita activate ahí estamos estamos ready activa la campanita 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 activa la campanita